Abrimos la sobremesa del día viernes con todo, ¿eh? Nuestro cuerpo lo sabe. Totalmente. Así que ya vamos, ¿eh? ¿Y la sorpresa? Y está, esperábamos las pizzas, ¿eh? No, no, no. Pero bueno. ¡Qué rica! ¡Qué rencoroso! Esperaba que Guti sacara algo, pero creo que las pizzas. Voy a sacar de formación en un instante. Ah, carita del horno. Pero Sofía... Perfecto, Sofía. El que sacó una cara, y no de alegría, sino de muy enojo y de todo, fue John Travolta. ¿Por qué? Porque mírenlo, cuando allí en el Festival de San Remo, donde lo habían convocado para estar y presenciar, le hicieron bailar el baile de los patitos, el baile de los pajaritos. Miren la carita, ¿no? Lo que estaba era todo menos contento. Lo había ensayado, pero jamás creyó que lo iban a hacer después delante de cámara, que iban a venir todas estas bailarinas y que encima le iban a querer poner un sombrero, igual al que usan allí, con la boca. Pero te lo pagan todos. ¿Cuánto le habían pagado a John Travolta por hacer esto? No el baile, sino por estar allí presente, 200.000 euros. Para nosotros es una barbaridad... No bailá, John. No, chicos, para nosotros es una barbaridad, pero para John Travolta es un vuelto. 200.000 euros, entonces eso le pareció demasiado y hoy se convirtió en el centro de todos los memes. ¿No lo hizo bien? Esto va a estar seguido. Claro, qué feo. Como que estaba pasando el... ¿no? Pero qué necesidad de poner cara número 7, ¿no? No, es verdad. Con la peor de las ondas. Debería cerrar el tico. Seguimos, el señor Jason. Bien, tengo dos noticias. Primero, una... Tengo cara de culo, ¿no? No, 7. ¿Qué pasó, no? ¿Cuál es eso? Ah, ok. Bueno, fíjense, esta noticia tiene que ver con un lanzamiento que se hizo hoy con... Ah, vamos con la otra. Bueno, esto tiene que ver con los perros. ¿Será acaso el paseo del futuro? No, no, Jason. Fíjate, mirá, tienen el perro robot, lo están paseando con la correa y tienen los lentes... Pero ni siquiera ven al perro robot. No. De realidad mixta. Venimos de lila, una historia tan... Bueno, ¿acaso estamos viendo el futuro o será una exageración para las redes? Pero esto ya sucede en el 2024, ¿eh? ¿Qué vienen ellos con sus óculos? Eso ves un poco lo que está... O sea, la realidad, digamos, la verdad, digamos. Lo ven ahí, lo que está pasando en el momento, el contexto, y además pueden ver lo que le proyecta el mismo casco. O sea, por eso es realidad mixta. Entonces se proyecta en un perro. Claro. Bueno, también. Se ahorran el robot. Es carísimo. Es total, exacto. Bueno, y esta otra tiene que ver con un lanzamiento que sucedió hoy de la NASA. Una nueva misión para estudiar el cambio climático y los océanos. Así que una nueva misión de la NASA que salió con éxito hoy a la mañana. Esa es la novedad, se llama PASE, por si lo quieren buscar. La NASA tiene toda una página dedicada a los estudios climáticos. Tenemos datos con datos interesantes y mapas también que se puede chusmear. Así que esto va a ayudar y va a sumar información para medir justamente el impacto climático en los océanos. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué nos traes? Bueno, ¿os acordáis que el otro día hablábamos de este pobre ciudadano francés que se pasó ocho años construyendo la Torre Eiffel, que medía siete metros, con cerillas, con fósforos, y que su objetivo era conseguir el récord Guinness, pero no se lo habían dado porque los fósforos no estaban comercializados. Y el concurso, la organización, establece que todo el mundo tiene que tener las mismas condiciones. Bueno, se lo han repensado porque el pobre hombre, la verdad, que invirtió mucho tiempo y que la hazaña era considerable. Siete metros una Torre Eiffel hecha con cerillas, así que nada, desde la organización le han dicho que lo sienten, que han sido demasiado estrictos y que ahí tiene el récord Guinness para disfrutarlo. Así que rectificar es de sabios y se lo han aplicado desde la organización del récord Guinness. Vieron el bar. Vieron telenoche. Sí. Debieron verlo y dijeron no. Para producción, un día vamos a hacer un informe especial sobre la historia de la Torre Eiffel, que es apasionante, novelesca. Ah, me gusta. No la de los fósforos, la verdad. No, la real, la supera ampliamente. Bueno, vamos. Señor Eiffel. Sí, sí, señor Eiffel, la tocaré. Estuve, estuve. Pero sé, ¿sabes? Cruzó en él. Arriba con los miembros de cera. Sí, sí. Se dice así. Vamos, vamos. Sí, son miembros de cera. No estoy los del remano. No son los del Madame Tussaud. Puede ser. No sabía que estaban ahí arriba. No, no están ahí arriba. Sí, arriba. Bueno, qué pocos viajados son. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Ayer en este lugar, Castor querido, algunos se reían porque los árabes, cada vez que Cristiano tomaba la pelota, le gritaban Messi. Hasta que salió la lista de los mejores deportistas pagos del planeta y nos encontramos con qué líder es Cristiano Ronaldo, quien factura 275 millones de dólares anuales. Yo también. Así que, mira José, me falta más. Vayan a cantar de Messi, ¿no? Sí, cantala ahora. Bueno, el segundo es John Ram, un golfista, 203 millones de dólares anuales. Tercero, Messi, 130 millones al año, sumó salarios con patrocinio, ¿no? Cuarto, LeBron James, 125.7. Y aparecen Mbappé, Neymar, Steph Curry y demás superatletas globales. Pero el uno es Cristiano Ronaldo. Bueno. Bueno, vamos a ver con qué nos vamos del tiempo de acá, ¿no? Súper. ¿Legión para agua? No. ¿O no? No sé, yo más no puedo hacer. Yo le vengo diciendo... Ah, no, ¿por qué no? Que va a llover, ayer les dije. Disfrutamos de la lluvia, disfrutamos. Ah, bueno, caminen entonces viendo bien por dónde pisan, porque seguramente hay charcos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y vamos a ver cómo sigue el tiempo, si les parece bien. Sí, cómo no. Bueno, listo. Agua para la madrugada y alerta en la ciudad de Buenos Aires. Ahora está lloviendo fuerte en la ciudad, ¿eh? Viene lloviendo fuerte y parejo. No algo extremo, pero viene lloviendo fuerte. Seguramente se van a acumular muchos milímetros. Y esto también viene bien para la gente del campo. Pero lo destacado es el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. La costa, Mar del Plata, les diría que desde Pinamar hasta prácticamente Claromecó. Esa zona es la más complicada, Tandil, Balcarce, por la cantidad de agua que puede caer. Pero en la ciudad de Buenos Aires tendremos una madrugada complicada, un arranque todavía con agua hasta el mediodía. Noche de sábado con buen tiempo en la ciudad, sin lluvias mañana. Y el domingo, un lindo día en la capital federal, también en la costa atlántica. El lunes pasa otro frente frío. Fíjense cómo ya se reactivó esto. Ya no está más bloqueada la atmósfera. Y el martes va a ser el día en el que por fin vamos a poder abrir las ventanas. Y no va a entrar una babosa sudando. Mirá, carajo, qué imagen. ¿No? Le pasó. Está aspirando la babosa. Le pasó. Con la lengua afuera la babosa. Qué horror. Máxima 26. Muy bien. Muy bien. Hermoso. Mirá vos. Estoy esperando a Buti. Lo estoy mirando. Estoy esperando a Buti. Qué día. Tengo un límite. Bueno, hasta acá llegamos. No sé si quieren hoy, quieren chiviar algo. No, no. Las chicas, las chicas. Hoy es el día, aparte. Mañana, sábado, en TN, desde las 17 hasta la 21. Vamos por orden. Vamos por orden. Porque a las 11 le vamos a estar contando toda la verdad sobre... Los fenómenos. Acá no dije toda la verdad. Pero a las 11 toda la verdad es fenómenos. Mirá qué bonito. Es toda la verdad. Fantástico. Bueno, sábado a las 17, a Sofie. Nosotros esperamos el corresponsal mañana. 21. A las 11 de la noche a bailar en extremo. Porque está con John Travolta. Bien. Él es John Adadomis. La pizza. Quería estar descansando en casa, así que tampoco está mal. No, no está mal. Bueno, va a estar mirando. Totalmente. Arroba Domi Mets. Perfecto. Ya nos vamos. Ya está. Lunes vamos a estar presentes. Totalmente. Hemos estudiado, toda esta cosa. Y con buen humor y espíritu deportivo, como siempre. De contra, siempre. Perfecto. ¿Nos vamos? Bueno, buen fin de que descansen. Esto fue TN noche, todo lo que tenés que saber. Música 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 Música